Bienvenidos a Frontera Geek. Hoy continuamos con la serie de videos de la saga de Robocop con su primera secuela. El film de 1990 que visto en el contexto actual puede tener mucho más atractivo que en la época de su estreno, Robocop 2. Antes de comenzar enviamos un agradecimiento especial a nuestros patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. En nuestro anterior video ya les trajimos la reseña y resumen detallado del primer film, la transformación del caído oficial Alex Murphy en el proyecto Robocop. Un cyborg automatizado que bajo su armazón metálico oculta el verdadero conflicto del personaje. Una crisis de identidad que le exige aceptar y conciliar lo que es, en contraposición a lo que alguna vez fue. Crisis con la que lidia mientras se enfrenta a desalmadas bandas criminales, poderosos monstruos robóticos y a poderes corporativos manchados con la más vil y perversa corrupción. Esa primera historia, sin embargo, pese a la crudeza y seriedad con la que se presenta, es en realidad una sátira social y política a la realidad que se vivía en aquella época. Conflictos militares y tensiones nacidas en la llamada Guerra Fría, así como la crítica al modelo económico de la era de Reagan, el consumismo y el crecimiento corporativo. El gran éxito de ese primer film hizo que la productora, Orion Pictures, decidiera hacer una secuela que continuara cosechando el éxito financiero que tanto necesitaban. Para ese segundo film, sin embargo, no pudieron contar con Neumeier ni Miner, los escritores originales debido a una huelga del gremio de guionistas, razón por la cual decidieron contratar a Frank Miller, escritor de cómics que en aquel entonces había ganado gran notoriedad por Batman de Dark Knight Returns, uno de los cómics que nutrieron la historia de la adaptación Batman v Superman Dawn of Justice, y que más adelante también escribiría el cómic 300, una visión fantástica de los eventos históricos que sucedieron en el paso de las termópilas durante las guerras médicas, el mismo que también fue adaptado al cine por el director Zack Snyder. La secuela tampoco contaría con Paul Verhoeven, director nacido en los Países Bajos, dato que referimos para corregir lo dicho en el anterior video, donde se señaló que su nacionalidad era alemana. Debido a la ausencia de Verhoeven, la productora se puso en contacto con Irving Kirchner, famoso por su espléndido trabajo dirigiendo el episodio 5 de la saga de Star Wars El Imperio Contrataca, así como otras películas entre las que destaca Never Say Never Again, uno de los films clásicos de James Bond. Por el distanciamiento que se produjo con Rob Butting en el primer film, los efectos especiales quedaron completamente a cargo de Phil Tiffet, quien en la primera película fuera el encargado de la animación del ED-209, y en este caso, del temible Robocaine. El soundtrack tampoco contó con el compositor original Basil Poleduris, sino que fue trabajado por el ganador del Oscar, Leonard Rosenman. Tanto Peter Weller como Nancy Allen y Dan O'Hare Lyle regresarían para volver a interpretar a sus personajes respectivos. El actor Felton Perry, cuya participación fue mínima en el primer film, también regresó a su personaje pero con una mayor importancia. A ellos se unió Tom Noonan como el malévolo Kane o Cain, papel por el que es más conocido, así como el del villano de El Último Gran Héroe, The Reaper. La actriz Belinda Bauer como la manipuladora doctora Juliette Fax. Y entre los miembros importantes de la banda criminal de Kane, la actriz y bailarina Gaylene Gore como Angie, y Gabriel Damon como el pequeño y muy criticado personaje Hobb, actor que hasta poco antes de la producción de Robocop 2 era solo actor de comerciales. En otros aspectos, en la primera cinta fue cuestionado que Murphy nunca haya recargado su arma, y es por eso que el segundo film tiene escenas donde se le ve hacerlo específicamente. El color de su armadura fue cambiado a celeste metálico, haciéndolo más llamativo a la vista. Pero el mayor cambio de Robocop 2 fue el tono del film. Veamos. Algunos años después de la caída del corrupto Dick Jones y el reingreso de Alex Murphy al cuerpo policial como Robocop, el mundo continúa siendo un entorno conflictivo. Accidentes nucleares, uso de robots defectuosos letales en seguridad ciudadana, y la ya caótica ciudad de Detroit sumida en el más terrible problema de adicción que el mundo haya visto. Nuke, narcótico cuyos consumidores llegaban incluso a asesinar a los agentes antidrogas que buscaban detener su consumo. Sumado a eso, una huelga policial indefinida que dejaba a la ciudad aún más indefensa frente a la ola criminal. Calles llenas de adictos, pordioseros y mendigos, ladrones, asaltantes que no respetan ni a sus propios colegas y, obviamente, crimen organizado. Una tienda o almacén de armamento es saqueado por una banda. Una unidad policial ajena a la huelga llega al lugar para lidiar con el robo, pero es destruida con el poderoso armamento que estaba siendo tomado. Sin embargo, ellos no contaban con que el oficial a bordo fuera Robocop. Tras acabar con la mayoría de los delincuentes, Murphy descubre que uno de ellos era consumidor de Nuke, por lo que usando métodos agresivos, lo interroga para obtener el origen de aquella sustancia. Siguiendo la información obtenida, Robocop llega a un edificio donde, después de inutilizar a los guardias, descubre el laboratorio de manufactura de aquel narcótico. Proceso que era supervisado de cerca por las cabezas de la organización, incluyendo a su desalmado creador, el también adicto Kane. Dispuesto a terminar con su operación, Murphy ordena que se rindan y anuncia su arresto, pero sus secuaces desatan una inútil balacera en la que, incapaces de herir al policía Cyborg, solo logran dar tiempo a Kane y sus más cercanos para escapar del edificio. Segundos después, llega también a la escena su respaldo, la oficial Lewis, con quien resuelve de manera muy eficaz una delicada situación de rehenes. Mientras inspeccionaba el lugar, Murphy descubre a un niño armado, pero por su condición, duda en actuar contra él, aunque éste no lo haga y lo ataque con la clara intención de dañarlo. La imagen del niño, sin embargo, le trae viejos recuerdos, el hijo con el que no interactuaba desde que fue convertido en Robocop. Debido a los recuerdos que aún guardaba, Murphy comienza a vigilar a la familia que dejó desde su transformación. Recuerda situaciones románticas con su esposa, la misma que en el presente se había percatado de su vigilancia, comenzando a sentirse intrigada e interesada en él. Debido a esto, buscando evitar una demanda por parte de la mujer, los abogados de la OCP deciden adoctrinar a Robocop para que éste le quite a su esposa la idea de que Alex Murphy aún existía como tal. Después de hacerlo, les permiten verse por primera vez desde la transformación, y aunque Alex parecía tener sentimientos hacia ella, decide actuar fríamente para cumplir con la consigna que los abogados le habían encomendado. Aunque eso le haya provocado un gran dolor a ambos. Mientras tanto, en las oficinas de la OCP, el alcalde de Detroit se entrevista con la directiva buscando obtener más tiempo para cumplir con el pago de la deuda que la ciudad tenía con la compañía. Solicitud que es denegada por su presidente, además de anunciarles que gracias a los términos de ese contrato, Detroit sería pronto privatizada. Buscando repetir el éxito que Robocop representó para la empresa, la directiva asiste a la presentación de los nuevos prototipos de cyborgs policiales, fracasos rotundos debido a su incapacidad de replicar el proceso tecnológico que logró crear al primer Robocop. Sería en ese escenario de frustración en el que la doctora Juliette Fax, psicóloga de profesión, abordaría a la comitiva y le propondría solucionar su problema aplicando su propio método de selección de sujetos de prueba, propuesta que obtiene luz verde de inmediato no solo por lo que prometía hacer, sino también por el lenguaje corporal seductor que la atractiva mujer usa frente al presidente de la OCP. Paralelamente, la huelga policial continuaba y los pocos efectivos que no la acataban, entre ellos Lewis y Murphy, eran atacados por sus propios compañeros. Otro de aquellos oficiales, escondido dentro de la estación, revela ser adicto al Nuke, la droga que tantos problemas estaba ocasionando a la ciudad. Mismo individuo que durante una operación de seguimiento efectuada por Robocop y su compañera, es descubierto vendiendo información de la policía al niño conocido como Hope, una de las cabezas de la banda criminal responsable de la producción del narcótico. Dispuestos a realizar los arrestos, Robocop y Lewis ingresan al antro en el que estaban, siendo abucheados por niños y adolescentes rebeldes que faltaban a la escuela para jugar videojuegos. El bullicio generado por esa situación pone en alerta a Hope, quien después de una lucha, logra escapar de Lewis. Mientras que por otro lado, Robocop interroga al oficial corrupto y a la fuerza, le extrae la ubicación de Kane. Poco después, Murphy se dirige a investigar el lugar. Asumiendo que lo esperarían, se anticipa a sus movimientos y logra infiltrarse, sin saber que en verdad estaba caminando hacia una trampa. Al encontrar a Kane y estando dispuesto a arrestarlo, Robocop es atacado por Hope con un arma de gran calibre, cortando su mano y dejándolo desarmado. Después es inutilizado con una poderosa descarga eléctrica. Y tras un fuerte golpe, la banda usa un enorme imán para transportarlo e inmovilizarlo a una superficie que usan como mesa de operaciones, con herramientas de todo tipo con las que destruyen y desmiembran su cuerpo. Otra traumática experiencia de muerte. Buscando dar un mensaje a la policía, los restos de Robocop son lanzados frente a sus compañeros en la estación. Durante la evaluación de daños a su sistema, pese a que el personal policial exige que se le hagan las reparaciones necesarias, los abogados de la OCP dejan en claro que eso implicaría un gran gasto y que tendrían que discutirlo en la empresa. Un destino similar pero mucho más doloroso sufre el policía corrupto, quien después de ser engañado por Hobb y sus hombres, es asesinado bajo tortura ante la fría mirada de Kane y el forzado Hobb. Mientras tanto, la doctora Fax busca potenciales sujetos de prueba en los registros criminales de la policía de Detroit, los condenados a muerte. En su mente, las ansias de escapar de la muerte, de algún modo, serían la motivación que permitiría crear otro cyborg. Una idea que evidentemente no era del agrado de los otros científicos de la OCP. Buscando detener a Fax, Donald Johnson informa al presidente de la compañía sobre su descabellado proyecto, pero es ahí que descubre que la mujer era amante del hombre, por lo que todo intento de suspender sus actividades sería en vano. Peor aún, ante el grave estado de Robocop y la alerta de emergencia en su sistema, la OCP decide llevarse sus restos y poner su proceso de restauración bajo el control de aquella mujer, quien además de bloquear la identidad de Alex Murphy, carga en su sistema una serie de directivas que alteraban completamente sus protocolos y modo de accionar ante la gente y los crímenes. De vuelta en la estación, Murphy actúa muy diferente. Es amigable, conversador, superficial. Algo definitivamente estaba mal. Durante su primer patrullaje junto a Lewis, la pareja se detiene en una tienda de artefactos electrónicos que estaba siendo saqueada por una banda de niños. Niños que eran manipulados por su entrenador deportivo. El sujeto responde a su llegada con disparos. Lewis toma una posición defensiva, pero Robocop en cambio se queda quieto, como que nada estuviera pasando. Ante el reclamo de su compañera, sale del vehículo y en lugar de proceder contra el criminal como la ley le permite, intenta dialogar y hablar con él. Y en esa absurda situación, Lewis lo termina con un certero disparo. La mujer ingresa a la tienda descubriendo que los asaltantes eran nada más y nada menos que niños de un equipo de béisbol, quienes temerosos de Robocop se habían sentado junto a los muros esperando su intervención. Pero Murphy, además de estarle hablando al cadáver señalándole cuáles eran sus derechos civiles, ingresa a la tienda y les da un discurso absurdo, falto de autoridad, sin intención alguna de disciplinar al grupo. El mismo que ante tal ridículo, sale de la tienda burlándose de él. La siguiente muestra de las alteraciones que había sufrido se dan mientras conducía, cuando señala lo bien que Lewis se ve con ese peinado. Y peor aún, cuando interviene a un grupo de niños que había abierto un hidrante con otro discurso absurdo, ganando solo insultos y hasta parte de su armadura pintada con mensajes de burla. Pero eso sí, amedrentando con múltiples disparos a un hombre que simplemente fumaba un cigarrillo en la calle. Sus parámetros de funcionamiento estaban completamente invertidos. Ante las evidentes muestras de alteración, Lewis lo lleva de regreso a la estación, donde descubren la enorme cantidad de directivas absurdas que habían sido implantadas en su sistema, las mismas que no podían eliminar sin arriesgar su vida con una poderosa descarga eléctrica. Pero es al escuchar que esa era la única salida, que el mismo Murphy se desconecta y se dirige al exterior de la estación, donde se conecta a los cables de alta tensión del edificio para darse él mismo esa descarga y librarse de la manipulación de la doctora Fax. Tras ser cargado por sus compañeros, Murphy, ya libre de los cambios hechos por la OCP, revitaliza el sentido del deber de los demás y los trae de vuelta a la acción, liderando a la fuerza policial hasta el escondite donde el criminal continuaba desarrollando drogas experimentales nuevas. Ya en el lugar, las fuerzas policiales se distribuyen para intervenir y se desata una balacera entre ellos y los secuaces de Kane. En el caos de la situación, Joby y Angie huyen en un vehículo, y aunque Kane intenta hacer lo mismo, su escape es saboteado por Murphy, quien después de intentar detenerlo sosteniéndose del propio vehículo, termina en un duelo motorizado en el que estrella su motocicleta contra su camión, capturando e hiriendo gravemente al criminal. Con Kane apresado, la doctora Fax comienza a investigar su expediente, determinando, por alguna razón, que él era el sujeto perfecto para llevar a cabo su proyecto de Robocop 2. Y por otro lado, mientras que Angie desea rescatar a Kane, Hobb lo da por muerto y no muestra interés alguno en recuperarlo, decidiendo al final tomar otras acciones. Con el criminal ya escogido, la doctora Fax lo visita en las instalaciones médicas de la compañía, donde después de emitir un falso comunicado sobre su muerte, lo desconecta de las máquinas que lo mantenían con vida. Su cadáver es operado para extraer lo necesario para el cyborg de Fax, su columna vertebral con su sistema nervioso central, incluyendo sus ojos, los mismos con los que parece observar la forma en la que trataban los restos de lo que alguna vez fue. Mientras tanto, el alcalde inicia un absurdo programa de televisión para recaudar fondos y así cumplir con la deuda de la ciudad, recibiendo así la llamada de Angie, quien manteniendo su identidad en secreto, le ofrece solucionar el problema rápidamente. Ante la posibilidad de que la alcaldía logre cumplir con la deuda que tenía con la OCP, es la misma doctora Fax quien sugiere seguir al alcalde y evitar que logre llevar a cabo el acuerdo millonario por cualquier medio necesario, sugerencia que es aceptada por la directiva. Aprovechando la oportunidad para probar su creación, Fax regresa al laboratorio, donde la imagen virtual de Keynes se muestra iracunda y rabiosa, en necesidad de una dosis del narcótico, y es con ese anhelo que lo compromete a cumplir con su primera misión. En secreto, el burgomaestre se entrevista con Joby Angie, quienes después de ofrecerle mucho más dinero del que necesitaban para cubrir la deuda, le piden que a cambio, el gobierno de la ciudad detenga la persecución contra Nuke, la droga que hacía millonaria a la organización que ahora regía. Si bien el alcalde parece ceder a la corrupción para aceptar el trato, su entrevista es interrumpida cuando el monstruoso proyecto de Fax, Robocaine, ingresa en el edificio. Equipado con alto poder de fuego, el cyborg masacra a los guardaespaldas y a los miembros de la comitiva. Al encontrar a Angie parece reconocerla e intentar establecer un lazo, pero de un momento a otro su expresión virtual cambia y decide aniquilarla de manera muy violenta. Hobb intenta aguarecerse dentro de uno de los vehículos, pero Kane no le perdona que lo haya abandonado. Es solo el alcalde quien a duras penas logra salvarse del monstruo, escapando a través de una alcantarilla. Al llegar al lugar del incidente, Murphy encuentra una sangrienta escena de crimen, incluyendo al agonizante Hobb, quien pese a ser un criminal y ser parte culpable del gran daño que le hicieron, recibe de Murphy piedad y compañía en sus últimos momentos. Cínicamente, el alcalde anuncia que no escatimaría recursos en investigar qué había ocurrido en el lugar donde encontraron muertos a algunos miembros de su comitiva. Y ya sin posibilidades de que la ciudad afrontara la deuda, la OCP prepara el anuncio de su proyecto de privatización, la Ciudad Delta. Después de mostrar el visual del proyecto y discutir con el frustrado alcalde por el inescrupuloso apetito de su compañía, el director decide presentar el otro proyecto importante, Robocop 2, es decir, Robocane, monstruo al que el alcalde reconoce. Murphy también asiste a la presentación, en la que el director anuncia que su nuevo cyborg se encargaría de buscar y eliminar todo resto del narcótico nuke. La reacción de Robocane al verlo, sin embargo, siendo adicto a dicha droga, es sin tranquilidad e intentos de quitarle el contenedor. La situación fuerza a la doctora Fax a intervenir, pero sus intentos de apaciguar la ansiedad de Kane son inútiles, más aún cuando Murphy lo desafía a luchar con él fuera de las instalaciones. En un descuido de Fax, Kane toma el control que lo mantenía desarmado y lo destruye, activando todos sus sistemas y desatando una nueva masacre indiscriminada. Murphy lo ataca para atraer su atención y reducir las muertes civiles, desatando su furia y convirtiéndose en su blanco principal. Tras ser alcanzado por el monstruoso Robocane en el elevador, ambos terminan colgando del edificio, momento en el que Murphy lo fuerza a caer junto con él, atravesando el concreto y cayendo en el sistema de distribución subterráneo de gas, donde su violenta pelea provoca una enorme explosión que permite a Robocop separarse momentáneamente. Habiendo ascendido también a la calle, Robocane comienza a atacar a la policía hasta que Lewis, a bordo de un vehículo blindado, lo estrella contra él y frena su asalto por unos segundos. Mientras tanto, Murphy ingresa al edificio de la OCP en busca de la dosis de Nuke por la que había comenzado la masacre. Ya en poder de la droga, Lewis distrae al monstruo con ella, y mientras Kane la consume, Robocop se sube sobre una ambulancia y salta a su espalda. Forcejean intensamente, pero al final, Murphy logra extraer de él su sistema nervioso, el cual destruye por completo, dejándolo como un ente vacío e inanimado. Buscando un chivo expiatorio, Johnson sugiere culpar de todo lo sucedido a la doctora Fax para así liberar de responsabilidad a la compañía. La confiada mujer, sin saber lo que le sucedería, acompaña al presidente de la OCP, quien de manera totalmente insensible a los muertos de aquel evento, se sube a su vehículo y escapa de los reflectores. Lewis lamenta que las limitaciones legales vayan a impedir que el sujeto pague por sus actos, pero Murphy, mientras reajusta los pernos de su casco, le pide que tenga paciencia. Después de todo, solo son humanos. Esa es la historia de Robocop 2, un film que pese a contar con la mayoría del reparto original, un director de lujo, excelentes efectos especiales y soundtrack, no tuvo el mismo alcance del primer film. Y es que pese a que en la Robocop original la historia se narró en un contexto completamente satírico, la película nunca cayó en elementos cómicos, situación que en Robocop 2 no ocurrió. Como ya dijimos, el crédito original del guión corresponde al escritor de cómics Frank Miller, quien en la película tiene incluso un cameo como el laboratorista Frank, el encargado de desarrollar las nuevas drogas para la organización. Sin embargo, en el rubro del guión, también se acredita a Waylon Jones. Y es que este último habría hecho numerosas modificaciones al escrito original de Miller, puesto que según la descripción de la productora en aquella época, su idea era algo irrealizable. La historia original de Miller fue adaptada al formato de cómic en el 2003, y en ella, si bien se puede apreciar una línea argumental común con la película, tiene varias diferencias, incluyendo un entorno mucho más corrupto, violento y desolador, por momentos incluso grotesco. En la historia de Miller, Robocop no renuncia a sus sentimientos por el bien a su esposa, pero sí renuncia a su esposa por petición de ella misma. En la película, el dilema de su familia queda sin desarrollo, y es que aun cuando ese aspecto es bastante resaltado en un principio, después de la reunión que tiene con su esposa queda completamente olvidado, haciéndolo irrelevante para el resto de la película. En su historia, tampoco existen los personajes de Hob, Angie, ni siquiera el mismo Cain, y la droga Nuke tampoco existe. El personaje que representa a la doctora Fax busca inculpar a Robocop por el asesinato de policías, por lo que envía a un desequilibrado sujeto a asesinarlos, el mismo que después transforma en su descomunal cyborg. Para el final de la lucha, es la misma doctora quien se integra al cuerpo robótico para vengarse de Robocop. Y algo que vale la pena referir también es que en el escrito de Miller, al final de la batalla, Robocop le da un beso a su compañera, la oficial Lewis, escena que también habría sido filmada para la película, pero que al final quedó fuera. Si bien el cómic y esta segunda cinta continúan siendo una sátira, los numerosos cambios de guión derivaron en la inclusión de algunas situaciones y personajes cuestionables, sobre todo en el caso de Hob, puesto que si bien su presencia permite ver el conflicto moral que tiene Murphy respecto a actuar contra un niño, aun cuando este tiene todas las características de un criminal, su posterior ascenso al poder y actitud es cuando menos cuestionable, hasta cierto punto incluso ridícula. Y ese adjetivo encaja también para otras escenas del propio Robocop, puesto que parte de la trama es su transformación en un ente ineficaz y sin autoridad del que todos se burlan, incluso los niños, bandas delincuenciales de niños. Todo eso en su momento disminuyó el aprecio por el film, pero curiosamente, hoy en día, en el contexto social en el que vivimos, es inevitable encontrar en la película una serie de referencias respecto al adoctrinamiento que busca hacerse a través de los medios de entretenimiento. Cuando la doctora Fack se entrevista por primera vez con la directiva de la OCP, ella refiere que los policías con los que experimentaron en los fallidos intentos de concebir un Robocop 2 no eran los sujetos ideales para ese propósito, puesto que según ella, los policías eran solo machos presumidos que sin un cuerpo del cual jactarse, solo buscarían suicidarse. Aquel estamento no requiere mayor explicación, es bastante claro. Es inexplicable, sin embargo, cómo es que en su mente, un policía es un macho presumido inservible, pero un criminal adicto con complejo de mesías es el sujeto perfecto. Más adelante tenemos una reunión en la que Facks pide sugerencias para la actualización del sistema de Robocop, entrevistándose con un grupo de ejecutivos que, sin importarles la situación caótica, corrupta e insegura que la ciudad enfrentaba, sugieren cambios de acuerdo a sus experiencias personales, aspectos emocionales, situaciones ajenas a los que una unidad anticriminal como Robocop tenía que atender. El primer comentario señala que su comportamiento destructivo no era adecuado para los niños, como que Robocop hubiera sido creado para ellos y no para lidiar con asesinos. Según ellos, él debería hablar con la gente en lugar de disparar esa arma. Ellos quieren que él dialogue con los criminales. También sugieren que sus directivas incluyan el tema ambiental, que fuera portavoz de los grupos ecologistas. Que haga cosas buenas después de los tiroteos que provoca, como visitar orfanatos. Johnson añade sarcásticamente, bajar gatos de árboles, hacer colectas para la Cruz Roja de puerta en puerta o asar malvadiscos con los niños exploradores. Fack, sin embargo, toma su aporte literal, obviando su sarcasmo. Evidentemente, el trato firme e incorruptible que Robocop tenía en su desempeño era para ellos ofensivo. Las directivas impuestas por la doctora dejaban de lado las facultades y ventajas que Robocop presentaba para combatir el crimen, sobre todo el crimen organizado, y lo convierte en un supuesto modelo de rol. Solo por mencionar algunas. Fomentar la conciencia, desalentar el lenguaje áspero, sonreír, mantener la mente abierta, fomentar la participación, evitar estereotipar, buscar soluciones no violentas, contener sentimientos hostiles, promover actitudes positivas, suprimir emociones agresivas, e incluso una alerta de negatividad. En favor de los supuestos derechos civiles, Robocop es convertido en un individuo sin autoridad alguna, incapaz de combatir el crimen, ni siquiera de disciplinar a un grupo de niños que se comporta como una banda de delincuentes. Pero sí siendo capaz de coactar los derechos civiles de otros cuando sus actividades no sean del agrado de quien lo programó. Curiosamente, una situación similar se da en la película Demoledor de Sylvester Stallone y Wesley Snipes. Quienes la hayan visto sabrán a qué nos referimos. ¿Encuentran ustedes las similitudes de todo esto con lo que se vive actualmente? ¿Quién diría que Robocop 2 serviría como sátira para lo que la humanidad viviría más de 30 años después? Esperemos que eventualmente también recibamos una buena descarga que nos ponga de vuelta en el camino correcto. Como bien saben, la cruzada justiciera de Robocop no culmina en este segundo film, puesto que también tuvo una secuela más, un reboot, videojuegos y más de una serie live action y animada, pero eso vendrá en un próximo video. Atentos al canal. Recuerden que aquí también tienen disponible la reseña y narración detallada del primer film, así como las de muchas otras de sus películas favoritas. No olviden visitar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!